¿Qué me hablas de privilegio? ¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos y otros son para elegarte ambiciones de poder? Es malo tu destino, que marcó tu camino, la canción que es valiente, es canción para siempre Como dijo mi abuela, hay que que no corre, vuela, y los planetas son tantos Ay, ¿cómo pueden ser tantos? En la escuela nos enseñan a memorizar, pensas de batalla pero que poco nos enseñan de amor ¡Discriminar! Esto no está nada bien, ante los ojos de Dios todos somos iguales Sos el que hace la guerra, dicta falsas conderas, el que ama la violencia, que no tiene conciencia Nunca piensa, nunca piensa, nunca piensa, no cuida ni su alma ¡Mambo! Maldito 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 Quería que te, que te, que te ¡Álalo, álalo! ¡Sí! ¡Bim! Yo no voy a la guerra, a la violencia, a la injusticia y a tu codicia Digo no, 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 ¡Ah!